¿Qué tal, todo el mundo? Este es el profesor Israel de la Series de Evolution y hoy vamos a hablar sobre el vocabulario. Recuerda que tienes que hacer todas tus actividades autónomas usando tus libros digitales y impresionados. Gracias por ver el video. Que todos los videos que tengan les den un repaso para que podamos prepararnos para las actividades que siguen. Armar nuestro vocabulario, nuestros vocabularios que serán muy necesarios y conservarlos para los siguientes semestres. Y también las estructuras gramaticales que hemos abordado. En este video únicamente haremos un repaso de lo que fue la unidad 3 en cuanto a vocabulario. Pero no todo el vocabulario, simplemente a los adjetivos. Quiero pensar que todos estos adjetivos ya están escritos en su libreta, que tienen traducción, que saben cómo identificar, si son cortos, largos, cómo hacer precisamente comparativos y superlativos. Así que solamente será un repaso. Muchas gracias por su apoyo y su confianza y comenzamos. Fast, 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 heavy, 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 large, 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 low, 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 rare, rare, rare. Rough, rough, rough. Short, 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 slow, 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 small, small. Smooth, smooth, smooth. Smooth, smooth, smooth. Soft, soft, soft. Strange, strange, strange. Strange, strong, strong. Strong, tall, tall, tasty, tasty, thick, thick, thin, thin, tiny, 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 weak, weak, weird, weird, brave, brave, cheap, cheap, cold, cold, fat, fat, happy, happy, hot, hot, mean, mean, new, 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 old, old, pretty, pretty, rude, rude, sad, 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 safe, 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 shy, shy, skinny, skinny, strict, 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 tough, tough, ugly, ugly, warm, warm, wealthy, wealthy, jong, jong, adventurous, adventurous, charming, charming, cheerful, cheerful, confident, confident, dangerous, dangerous, despicable, 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 envisioned, envisioned, embarrassed, 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 fanatic, fanatic, formal, formal, generous, generous, grumpy, grumpy, handsome, IMPTY, HUGE, MANY, 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 MAN reasonable, reserved, respectable, successful, amazing, ancient, ancient, beautiful, beautiful, clueless, clueless, colorful, colorful, crowded, crowded, embarrassed, embarrassed, exciting, exciting, fancy, fancy, interesting, interesting, magnificent, magnificent, marvelous, marvelous, obnoxious, obnoxious, popular, popular, stunning, 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 unique, unique, upset, upset, wonderful, 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 thank you. Thank you.